Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. El congresista Joaquín Castro busca que se le acuse de crimen de odio a Trevor McEwen, residente del norte de Texas, por el asesinato de su vecino Aaron Martínez, un hombre latino. Según Castro, McEwen acosó repetidamente a la familia Martínez diciéndoles que los latinos no son bienvenidos en el condado de Kaufman y que no era su primera vez agrediendo a personas hispanas. Martínez fue encontrado muerto en su camión con múltiples heridas de bala y los oficiales que acudieron a la escena reportaron haber visto a McEwen alejarse del lugar en un vehículo. Más tarde fue arrestado tras un enfrentamiento con la policía. Castro pide que la fiscalía del distrito del condado de Kaufman acuse a McEwen de un delito de odio y ha sugerido al gobierno federal que se involucre si la fiscalía no puede hacer nada al respecto. Castro argumenta que Texas se está volviendo peligroso para los latinos porque las autoridades estatales y locales se niegan a tomar en serio su seguridad. La organización Greenpeace en México ha pedido que se protejan los arrecifes de coral que fueron recientemente descubiertos en el Golfo de México. Carla González de Texas Public Radio tiene más información. Greenpeace México ha comunicado que es urgentemente necesario proteger los ecosistemas de arrecifes recién descubiertos en el norte del estado de Veracruz, en el Golfo de México, donde se planea construir un gasoducto desde Texas. La organización reveló la existencia de estos arrecifes previamente desconocidos, donde se observaron peces, calamares, estrellas de mar, esponjas y diversos tipos de coral en profundidades superiores a los 50 metros. Según Viridiana Lázaro, coordinadora de la investigación, estos ecosistemas son esenciales para la protección costera y la subsistencia de las comunidades pesqueras. La organización denunció la amenaza que supone para estos ecosistemas el proyectado gasoducto Puerta del Sureste e instó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, o ASEA, no aprobar su construcción. Soy Carla González en Reynosa. Greenpeace México presentará en septiembre de 2023 los resultados finales de su investigación y ha indicado que tanto los ecosistemas protegidos como los que aún no cuentan con ninguna protección están en peligro por los estragos que causará el gasoducto. Vía Metropolitan Transit de San Antonio lanzará su nueva flota de autobuses eléctricos comenzando el mes de junio y los primeros dos autobuses eléctricos estarán en las calles el lunes. En un comunicado, Vía dice que la nueva flota es parte de su campaña para ofrecer opciones más conscientes del medio ambiente a los usuarios en la ciudad. Los autobuses de poco más de 12 metros de longitud pueden contener a 38 pasajeros y sus comodidades incluyen iluminación LED y puertos de carga USB en cada asiento. Seis autobuses eléctricos estarán en uso a partir del otoño de 2023. Para obtener más información sobre la nueva flota, visite el sitio web de Vía. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana jueves con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Pablo de la Rosa. Texas Mutual sabe la importancia de mantener a sus empleados seguros en el camino. Juntos podemos reducir accidentes y conducir a Texas hacia adelante. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual. Aprenda más en TexasMutual.com, diagonal Driver Safety.